La Secretaría de Educación Departamental ordenó a los municipios no certificados en educación como Sonzón el regreso a clase el próximo 17 de noviembre para los estudiantes del grado 11. El pasado 10 de noviembre la resolución fue enviada a los municipios por la Gobernación, donde además se incluye el regreso a clase del CLEI 6 y el ciclo complementario. A raíz de esto se han presentado una cantidad de dudas, porque hasta la fecha pues habíamos dado, habíamos ya notificado que en el municipio por este año pues no regresaríamos bajo el modelo de alternancia, pero con esta resolución pues nos cambia el panorama, nos cambia con estas directrices, nos debemos acoger a ellas y es donde estamos pues informando a la comunidad educativa del municipio de Sonzón que a partir del próximo martes 17 de noviembre regresarán bajo el modelo de alternancia los estudiantes de los grados 11 de todas las instituciones educativas, a excepción de la sede Jerusalén de la institución educativa rural La Danta. Los demás pues están invitados, ya tuvimos reunión pues los rectores con el jefe de núcleo, donde efectivamente los rectores pues ya tenían muy bien establecidos esos protocolos de bioseguridad para cada institución educativa, ya tenían muy bien proyectado también este modelo de alternancia para sus instituciones educativas. Este regreso a clase mediante alternancia tendrá algunas limitaciones, puesto que las personas con enfermedades de base no deberán asistir. No tendrán que retornar, no tendrán, no habrá presencialidad de los docentes que son mayores de 60 años y que tienen enfermedades preexistentes. Debido a esto pues los rectores han tenido que organizar un cronograma aprovechando pues la presencia de los docentes que efectivamente sí pueden llegar, que sí pueden hacer esta presencialidad, y teniendo en cuenta pues los docentes que efectivamente no pueden hacer la presencialidad por todas estas situaciones que tienen. Si algún padre de familia o algún estudiante de los citados del grado 11 o de estos CLEI 6 y de los ciclo complementario decide por algún motivo o por muchos motivos no someterse a esta presencialidad, pues entonces de común acuerdo con su rector estarán estableciendo unos compromisos particulares y continuará su proceso desde casa. Ya serán pues asuntos particulares que entrarán a definir y a solucionar el estudiante, el padre de familia con el rector. El regreso a clase también cobija a los estudiantes de las zonas rurales de postprimaria del grado 11 y lo deberán hacer hasta el 11 de diciembre que va al calendario escolar de este año.